¿Qué es la asamblea departamental? ¿Qué es la asamblea departamental? ¿Qué es la asamblea departamental? Pero también es una despensa agrícola bastante importante. En términos lácteos, en términos de ganadería, pues es la vocación principal de estos ganaderos y entendemos, y así lo queremos que lo entiendan los araucanos, que la verdadera vocación del territorio no es petrolera, sino ganadera, agrícola. Y por ello vamos a aportar todos los esfuerzos que sean posibles para mejorar esas condiciones y que podamos seguir fortaleciendo este verdadero sector productivo. ¿Qué es la asamblea departamental? ¿Qué es la asamblea departamental? En Saravena estuvimos en un ejercicio muy importante, no solamente de la socialización de un proyecto por 11.200 millones de pesos, sino anunciándole y entregándole resultados a la comunidad de recursos que fueron comprometidos en construyendo gobernanza el pasado 27 de febrero que estuvimos allá en el municipio de Saravena, y que hoy le estamos diciendo que esos compromisos van cumplidos en un poco más del 80%, que representan más de 35 mil millones de pesos que ya están comprometidos e iniciando su ejecución en el municipio de Saravena.